De ahora están cortando acá en Acoiti y Regadavia, después se va a cortar Callao y Santa Fe y a las 6 se va a cortar Cabello y Puramento, en distintas zonales que coordinan todos los estudiantes. Aquí, allá y en todas partes, fueron piquetes de guardapolvo blanco y con un rosario de reclame. El tránsito, un nudo. La ciudad, una fuga. Y mire, mire de veces nos tuvimos que llegar a esta medida, tomar esta medida para que nos escuchen. Es pésimo, lo reconozco. Es denigrante que este sistema tenga que funcionar así. Sí contamos con el apoyo de nuestros padres en todo momento. También queremos decir que hoy a las 8 de la noche en el colegio va a haber una reunión de padres y se va a terminar de solucionar esta situación. La toma va a ser hasta hoy a la noche. Hasta hoy finalizo la toma. Pared, no hay estufa, en la mayoría de las obras no hay estufa, no andan. Los vidrios están rotos, los baños están desastrosos. El personal se ve que no alcanza porque está todo sucio el edificio. El gobierno es el verdadero responsable. Nosotros tuvimos inclusive dos, tres reuniones con el gobierno donde nos sentamos, dialogamos, le planteamos todos nuestros problemas y el gobierno ha sido sordos. Lo que buscamos es garantizar las clases. Podría haber un contexto donde no hubo un aumento de acento, donde están mal las viandas, donde no hay inversión educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Esto no ocurre, pero vuelvo a decir, está trascendiendo los reclamos de la Ciudad de Buenos Aires, los reclamos de lo local, para también involucrarse en otros reclamos que son nacionales. Estamos pidiendo el 85% móvil para los jubilados. Estamos pidiendo un aumento del presupuesto para las universidades nacionales. Y además estamos pidiendo la derogación de la ley de educación superior. Bueno, dicho esto, vamos a empezar la clase. Los universitarios también hicieron los suyos. Frente a la Facultad de Ingeniería, la avenida se cortó con bancos y pizarrón. Hubo bocinazos y clases públicas. En particular, nosotros pedimos 30 computadoras que no tenemos. Pedimos una mejora en cuanto a las instalaciones tanto eléctricas como de plomería. Y estamos pidiendo clases de apoyo que no tenemos. Por la tarde, la protesta callejera volvió al barrio de Caballito. Un corte parcial entorpeció el tránsito en la avenida Rivadavia. Lo mismo hicieron los alumnos del Nacional de Buenos Aires. Donde hubo clases en la puerta del colegio y anticipo de una olla popular esperando la noche. Gracias.